El regidor está manteniendo contactos con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y con diferentes dirigentes del Ministerio de Fomento, tras lo que ha podido constatar que el Gobierno de España apoya y apoyará los acuerdos alcanzados entre las dos partes importantes e implicadas en el asunto, las empresas y especialmente los trabajadores, recordando que la Administración General del Estado desarrolló la norma y ahora está inmersa en trabajar para llevar a cabo el reglamento. Por ello, el Andalucía ha insistido en que se va a seguir adelante porque lo que todos quieren es la tranquilidad en los puertos, siendo necesario continuar en la senda del diálogo, contándose con el apoyo decidido del Gobierno para que, dentro de las situaciones que se puedan producir, se busquen las soluciones adecuadas. Finalmente, el primer edil ha concluido afirmando que lo más importante es preservar la actividad portuaria, preservar el trabajo y ofrecer tranquilidad a las empresas del sector y a los trabajadores de la estiva. Me toca miedo resolver...